Continuamos con más información. La planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos. Esto es Salud, en Sunson TV Noticias. La promoción de la planificación familiar resulta esencial para lograr el bienestar y la autonomía de las mujeres y al mismo tiempo apoyar la salud y el desarrollo de las comunidades. Cualquier mujer, inclusive hombre, después de los 14 años puede ingresar a los programas de planificación familiar. ¿Qué es la planificación familiar? Evitar embarazos en adolescentes y en personas que de pronto tengan algún factor de riesgo adicional y que sea un embarazo de pronto no deseado o no planeado. Dentro del hospital tenemos varias alternativas de planificación familiar. El método más simple que es el de barrera. El método de barrera es el preservativo o condón. Métodos de barrera previenen no solo embarazos no deseados, sino enfermedades de transmisión sexual. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque el preservativo principalmente previene enfermedades de transmisión sexual. Siempre hay que usarlos, queridos televidentes. Siempre, siempre, siempre. Cuando no se tenga seguridad frente a la pareja que se está como derecho sexual lo exigen la mujer o el hombre lo pueden exigir. Hay otros métodos de planificación que son los inyectables, que unos son mensuales y otros son trimestrales. El inyectable trimestral se utiliza más que todo en las mujeres que están posparto. En el posparto, si se está lactando a su bebé, el método que se utiliza es la inyección de cada tres meses hasta que termine la lactancia. Y después se puede pasar a la ICAMIS. Adicional a esto, existen los métodos anticonceptivos de larga duración. Estos métodos de larga acción, que además son reversibles, eso quiere decir que una vez se quitan, la mujer vuelve a tener fertilidad. Son, por ejemplo, métodos como el dispositivo intrauterino o té de cobre. El YADEL, que es la barrita que se pueden insertar acá subdérmicamente debajo en el brazo no dominante. Son métodos que tienen una duración entre 5 años en el caso del YADEL y hasta 10 años en el caso del dispositivo intrauterino. También recordar entonces que existen otros métodos como las píldoras de anticoncepción, que son las pastillitas que vienen por lo general en cajas de este tamaño, que traen 21 pastillas algunas y 28 otras. Recordar entonces que la mujer que decida optar por este método debe tomarse 21 pastillas, una diaria. Preferir siempre un horario específico, es decir, si se la va a tomar a las 8 de la noche, que sea a las 8 de la noche todos los días, por 21 días. En el caso de las mujeres que quieran evitar tener la menstruación, es decir, el sangrado, estas mujeres pueden terminar una caja de 21 pastillas e iniciar nuevamente la caja de 21 pastillas y hacerlo así hasta por 3 meses o por 3 ciclos. En el caso de las mujeres que no quieren evitar la menstruación, entonces ellas van a hacer lo siguiente, se toman las 21 pastillas, una diariamente, descansan 7 días y después de estos 7 días inician la nueva cajetilla con las 21 pastillas. La elección del método de planificación familiar depende de las características de cada persona. De ahí la importancia de acceder a los programas de prevención y promoción que ofrecen las entidades prestadoras de servicios de salud.